Tu milagro ya tiene fecha de cumplimiento. El deseo de tu corazón se hará realidad en mi tiempo perfecto. Tú sabes y crees que yo no fallo y no miento. Te voy a dar siempre lo mejor. Esa promesa que te dará una bendición santa, eterna y espiritual. Que ningún envidioso te la quita, ni los ladrones te pueden robar. Tu fe es la que debe estar firme. Entre más te decides a creer, más pruebas y contratiempos puedes encontrar. Pero, ovejita mía, debes siempre estar tranquila. Esos problemas que ves son gritos desesperados de tu enemigo que aún cree que te puede vencer. Tú sabes que tienes mi ayuda, que tu bendición viene y nadie la puede detener. Yo nunca voy a darte cosas que te van a lastimar. Si me pides pan, no te daré una piedra, no te daré aguas amargas, si deseas beber de mi santo manantial. No te llevaré a vivir, a una casa destruida y vieja, cuando te vengas a vivir conmigo, a una morada celestial. Soy tu padre y quiero el bien para ti. No estoy pensando en mandarte castigos, ni en ponerte pruebas sin sentido. Muchos viven peleando y enojados conmigo. Tiran golpes al viento y la reclaman al aire. Pero yo los amo. No estoy enojado con nadie. A todos despierto cada día con la luz del sol. Puedes respirar y sentir, pensar y vivir. A todos, jóvenes y viejos, les doy la oportunidad de decidir por el camino verdadero. Muchos saben hacer el bien. Entre lo bueno y lo malo, pueden distinguir. Saben que existo y los amo. Pero no quieren venir, no quieren perder su libertad falsa. Piensan que serán libres si me desobedecen. Pero su misma necedad los ciega y caen en sus propias trampas. El enemigo anda como león rugiente, buscando a quien demorar. Y de seguro, atrapará primero a aquellos que se olvidan de mí, me rechazan. Se entregan a la felicidad falsa y en mí dejan de confiar. Pero tú serás rodeado siempre de favores y misericordia. Verás muchos milagros. Aquellos que me dejan, se van porque alguien les dijo que no los acepto, que los rechazo. Y esa no es la verdad. Recibe mi bendición. Y permite que se llene de mi espíritu tu corazón. No dejes de agradecer. No pares de orar. Sigue alimentándote de mi palabra. Ven todos los días. En tu vida, mi poder y mi amor se manifestará. La fecha de tu milagro pronto se cumplirá. Qué bello es cuando te levantas y sabes que tienes mi bendición. Y que al abrir tus ojos, ya sabes que nunca estarás solo. Siempre vives rodeado de mi amor. Respiras el aire perfumado con mi gracia. En tu piel, sientes la caricia grata de mi poderosa mano. No importa si es un día fácil o difícil. Estamos unidos. Somos inquebrantables. Somos inquebrantables. Nunca seremos vencidos. Con esa fe que tienes, puedes saltar muros. Derrotar ejércitos. Ganar mil batallas. Vencerás. Convertirte en un campeón. Y vencer en el mundo sobrenatural. Nunca debes temer por lo que el nuevo día traerá. Ni siquiera saber tu futuro y conocer tu verdad. Ahí está mi palabra escrita. En ella están plasmadas las promesas que debes conocer. Tu futuro es bello y bendecido a mi lado por la eternidad. Y mientras estés en esta tierra, tienes todo el derecho, la sabiduría y las fuerzas para vivir en victoria. Rodeado de paz y felicidad. Te lo repito nuevamente. Tu gozo. Tu fortaleza. Tus deseos de luchar y vivir vienen solamente de mí. Yo tengo el primer lugar en todo. Y en todo, tengo misericordia de ti. Cada mañana, cuando despiertes, ya no lucharás de nuevo con emociones secas que se roban tus lágrimas al salir el sol. Y en vez de levantarte contento, la tristeza te encadena y te impide continuar y usar las fuerzas que te doy. Yo tengo el poder para librarte. Soy tu sanador. Ha llegado la hora de que se termine tu difícil situación. Depende de ti ahora. Depende de ti ahora. Como estás hoy. Contento. Alegre. Lleno de planes y anhelos. Sintiéndote. Sintiéndote valiente y fuerte. Listo para conquistar tus sueños. No quiero que vuelvas atrás. Que de nuevo seas atado. Y castigado por tus propias emociones. Todo eso quedó en el pasado. Si tu fe se mantiene firme. Esos días de aflicción. No volverán jamás. Te amo. Nunca lo vas a olvidar. Abre un poco tus ojos. Y mira a tu alrededor. Afina tus oídos. Y escucha con atención. Hora tras hora. Segundo a segundo. Mi amor te seguirá fortaleciendo. Y dándote el ánimo. Para continuar. Y tú. Cada mañana. Lleno de valentía. De paz. Y de alegría. Te levantarás. Amén. Y de aben. Amén. Amén. Gracias por ver el video.